¿Cuántas cosas me dijiste cuando éramos más que amigos? Me dijiste que siempre estarías conmigo Que yo era una necesidad, que era tu visión Me dijiste tantas cosas que al final se te olvidaron Y yo seguía como un tonto a tu recuerdo aferrado Creo que jamás entenderé cuál fue el motivo Si mi pobre sabía tenías alguien contigo Y te confieso que no estoy arrepentido Pues me enseñaste algo que no había conocido Acostumbraste a tu cariño y a las caricias de tus manos Y al calor que recorre a mi cuerpo cada vez que besaba tus labios Y aunque la vida nos separe Mi beso no podrás arrancarte Porque tú que nos llevarás marcados Hasta que el cielo se apague ¡Gracias! Yo creo que jamás entenderé cuál fue el motivo Si mi pobre sabía tenías alguien contigo Y te confieso que no estoy arrepentido Pues me enseñaste algo que no había conocido Me acostumbraste a tu cariño y a las caricias de tus manos Y al calor que recorre a mi cuerpo cada vez que besaba tus labios Y aunque la vida nos separe Y aunque la vida nos separe ¡Gracias! Y aunque la vida nos separe ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Lucías enamorada al bailar, gozabas de canciones bellas Tus ojos parecían suspirar, yo me sentía a soñar De pronto, solo éramos tú y yo La noche, cambió de color El tiempo, esta vez ya no importó Y así nació el amor Amor Te di tanto amor Y tú Me diste el corazón Fue hermoso Y crecía la ilusión Fui muy feliz Cuando te conocí Fui muy feliz Aquella noche junto a ti ¡Suscríbete al canal! Amor Amor Te di tanto amor Y tú Me diste el corazón Me diste el corazón Cuando te conocí Cuando te conocí Sí Fui muy feliz Aquella noche junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor 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 Ahora tiene más de veinte Siento una desesperación Pues no hay ninguno que se aviente Y ya siente que está en la última estación Yo nunca entendí esas cosas No, nunca las potré entender Si, aquella niña era hermosa Porque nunca nadie la pudo querer Estuve a punto de cortarme las penas Por tu amor Y estás en el pasado Gracias a ella Ya te he olvidado Ella me dio la vida que tú me quitas Ese maldito día en que te marchaste Tal vez lo que yo te ofrecí No te era suficiente Ahora gracias a ti No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado Ella me dio la vida que tú me quitas Ese maldito día en que te marchaste Tan lo que no te han aprendido Era suficiente Nuestro día en que te marchaste Ahora gracias a ti Aléjate de mí Solo eso te pido Déjate, déjate de mí Su vida más contigo había sentido Aléjate ya de mí Esto se me olvidó Aléjate ya de mí Ya estás en el olvido Me dicen que estás con otro Pero a mí no me importa nada Porque estas tentaciones en mi corazón Son de las que nunca paran Vamos a acabar con este juego Tú me quieres salir yo por ti muero Si te dejas de ti te vienes conmigo Yo te llevaré al cielo Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Si son los ángeles salvajes Vente contigo amor no tengas miedo Seguro siempre yo te llevaré Quiero que sientas las emociones Dame esas caricias Las que no pudiste demostrarle a él Es que no aguanto más Lo que llevo por dentro Quiero demostrar el amor Lo siento por ti No me hagas llorar Te amo de verdad Viva cuidado de mí Por favor Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque me enamoraste Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Por favor dame la llave Porque me enamoraste Yo siempre he sido en la vida Un hombre acostumbrado a ser un hombre Y no sé por qué Me dediqué a la cacería De todo el ángel que pudiera ver Con carita de mujer Nunca pensé que alguna de ellas Sería un experto cazador De aquel gran depredador Fue una lección que nunca olvidaré Pues yo creí que era una presa más Otro trofeo de mi colección Nunca esperé lo que me fue a pasar Bien merecido me lo tengo yo Les dejé a mucha ropa el corazón Fue una mujer que si me supo dar El merecido que nadie me dio Nunca pensé que alguna de ellas Sería un experto cazador Gran depredador Fue una lección que nunca olvidaré Pues yo creí que era una presa más Pues yo creí que era una presa más El merecido que nadie me dio El cazador de ángeles se acabó Hubo quien pudo conocer Como a la piel que tenía Me convirtió en un pequeño rato Oh, 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 oh Música Música Gracias por ver el video. Tú, tú que eres nuestro amigo, tú que te hablas conmigo y con ella a la vez. Tú, que tienes experiencia, ayuda a mi inocencia y dime qué debo hacer. Ella, la de cabello largo, que ve tu mismo grado, que va en tu mismo salón. Quiero que me digas cómo sin ella, que todo mi amor pertenece ya a ella. Quiero que sepan que hay una ilusión en mi corazón creciendo. Y al oír su voz, algo siento en mí, que no entiendo. Se lo quiero decir, pero entre el miedo en mí, yo otra vez no me atrevo. Ella, la de cabello largo. Quiero que me digas cómo, con qué palabras le digo que robó mi corazón. Quiero que sepan que no sé vivir, que voy a morir sin ella. Que no aguanto más, sin ella, que todo mi amor pertenece ya a ella. Quiero que sepan que no sé vivir, que no sé vivir, que todo mi amor pertenece ya a ella. Quiero que sepan que hay una ilusión en mi corazón creciendo. Y al oír su voz, algo siento en mí, que no entiendo. Se lo quiero decir, pero entre el miedo en mí, yo otra vez no me atrevo. Quiero que sepan que no me atrevo. Lo siento amor, es inútil que me mientas. De su brazo, otra vez te he visto hoy, a una cuadra de su casa, se despiden. Con un beso, y es por eso que me voy. Fue tal vez, un capricho o costumbre, de inocente, de mi lado, amor te vas. Donde sea, como sea, y con quien sea, si despierta, y aun en sueños me verás. Donde estés, entre risas o entre llanto, y aunque digas que le amas, mentirás. Como es muy honda, está mi sangre en tu presencia, y aunque trates de olvidarme, no podrás. Fue tal vez, un capricho o costumbre. De inocente, de inocente, de mi lado, amor te vas. Donde sea, como sea, y con quien sea, si despiertas, y aun en sueños me verás. Donde estés, entre risas o entre llanto, y aunque digas que le amas, mentirás. Pues muy honda, está mi sangre en tu presencia, y aunque trates de olvidarme, no podrás. Y de nuevo, los ángeles salvajes. Si tú sabes que todo mi amor es para mí, que te quiero y que necesito siempre junto a mí. No hagas caso de lo que te digan, si todo es mentira, piensa en nuestro amor. Porque no ves, como son las cosas, quieren separarnos, no debes creer. De nuestro amor, juntos para siempre, solo es existe entre tú y yo. Te acercarán, en que te miré, me enamoré. Mi cariño y mi corazón, te lo entendé. Tú no entiendes, tanto yo te quiero, si eres tú mi adeno, mi felicidad. Te acercarán, deja ya, deja ya, deja ya, de creer las cosas, que solo lastima tu corazón. Somos nuestro amor, juntos para siempre, solo es existe entre tú y yo. Entre tú y yo, entre tú y yo. 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 Hay algo que duele, dentro de mi pecho, y de alguna forma, sé que a mí también. Te conozco más, corriéndote por fuera No me olvidarás, de noche a la mañana No me olvidarás, de noche a la mañana Aunque tengas todos los millones No podrás comprar cariño sincero Nunca nadie sentirá Que estás triste Mientras que sonríes Te conozco más, corriéndote por fuera No me olvidarás, de noche a la mañana No me olvidarás, de noche a la mañana Aunque tengas todos los millones No podrás comprar cariño sincero Nunca nadie sentirá Que estás triste Mientras que sonríes Nunca nadie sentirá Que estás triste Mientras que sonríes Mientras que sonríes Porque sabes que te quiero Porque sabes que sin ti Mi vida es casi imposible Mientras que sonríes Pues sonríen Te vas por ahí Poniendo gente a pensar Que mi amor es un juguete Porque sabes que tú puedes Conmigo hacer lo que quieres Olvidarás Olvidarás Que también tengo En mi pecho un corazón Que aunque calle Por amor me hacen daño Tus desprecios Coqueta No te pones a pensar Que la gente al murmurar Lastima mis sentimientos Y yo no me atrevo a hablar No quisiera ni pensar Que un día vayas a dejarme Porque sabes Es que tú puedes Conmigo hacer lo que quieres Olvidarás Que también tengo En mi pecho un corazón Que aunque calle Por amor me hacen daño Tus desprecios Coqueta No te pones a pensar Que la gente al murmurar Lastima mis sentimientos Y yo no me atrevo a hablar No quisiera ni pensar Que un día vayas a dejarme Coqueta 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 Ella La de cabello largo Queda en tu mismo grabo Queda en tu mismo salón Quiero Que me digas Cómo Con qué palabras Te digo Te robó Mi corazón Quiero Quiero que sepan que no sé vivir, que voy a morir sin ella, que no aguanto más ni un día más Sin ella, que todo mi amor pertenece ya a ella Quiero que sepan que hay una ilusión en mi corazón creciendo Que al oír su voz algo siento en mí, que no entiendo Sé lo que he oído decir, pero entre el miedo en mí y otra vez no me atrevo ¿Cuántas cosas me dijiste cuando éramos más que amigos? Me dijiste que siempre estarías conmigo Que yo era una necesidad, que era tu visión Me dijiste tantas cosas que al final se te olvidaron Y yo seguía como un tonto a tu recuerdo aferrado Creo que jamás entenderé cuál fue el motivo Si en mi pobreza ya tenías alguien contigo Y te confieso que no estoy arrepentido Pues me enseñaste algo que no había conocido Te acostumbraste a tu cariño Y a las caricias de tus manos Y al calor que recorre a mi cuerpo Cada vez que besaba tus labios Y aunque la vida nos separe Mi beso no podrás arrancarte Porque tu piel nos llevará marcados Hasta que el cielo se apague Y a las caricias de tus labios Yo creo que jamás entenderé cuál fue el motivo Si en mi pobreza ya tenías alguien contigo Y te confieso que no estoy arrepentido Pues me enseñaste algo que no había conocido Me acostumbraste a tu cariño Y a las caricias de tus manos Y al calor que recorre a mi cuerpo Cada vez que besaba tus labios Y aunque la vida nos separe Entonces no podrás arrancarte Porque tu piel nos llevará marcados Hasta que el cielo se apague Hasta que el cielo se apague Música Música Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Agua que nunca se bebe Agua que no echa raíz Música Vives sin pensar en tus mañanas Se te escapan las semanas Haces planes sin cumplir Música Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Música Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Música Busco mil maneras para amarte Mil detalles y no encuentro Uno que te haga sentir Música Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos se encienden Cuando estoy cerca de ti Música 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 Y tú no piensas así Y nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Y nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Te lo guardas para ti Música 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 Adelante Pro sigue mi camino Música Evitando fracasar con otro amor Música Olvidando Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Mi todo Sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Perfecido un favor Que no hables bien y mal de mi Olvidarnos tu y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Música 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 El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Ni mi ansiedad Ya te dices Dejame otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Perfecido un favor Que no hables bien y mal de mi Olvidarnos tu y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás 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 Me dicen que estás con otro Pero a mí no me importa nada Porque estas tentaciones en mi corazón Son de las que nunca paran So baby Vamos a acabar con este juego Tú me quieres a mí Yo por ti muero Si te dejas de ir Y te vienes conmigo Yo te llevaré al cielo Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Si son los ángeles salvajes Vente contigo amor no tengas miedo Seguro siempre yo te llevaré Quiero que sientas las emociones Dame esas caricias Las que no pudiste demostrarle a él Es que no aguanto más Lo que llevo por dentro Quiero demostrar el amor Lo siento por ti No me hagas llorar Te amo de verdad Viva cada vez en mí Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Por favor dame la llave Porque me enamoraste Estoy dispuesto a amarte Si hay una puerta para entrar en ti Por favor dame la llave Porque te enamoraste Porque te enamoraste Por favor dame la llave No meичего No me queda No me股ift No me% No me No me